Amigos de Radio Corporación, les habla Carlos Mejía Godoy. Bueno, sin ningún afán de protagonismo, como un simple ciudadano que se expresa de la manera más sencilla y la manera más espontánea, y acorde con sus principios y con sus valores, estoy profundamente sorprendido, y yo, podría decir, absorto ante la valentía, ante el coraje y la dignidad de este ciudadano luchador por la libertad de su pueblo, que es Lenín Salablanca. Lo encarcelan, lo persiguen, lo acosan, le quitan su modo vivendi, le arrebatan su murralito donde ven donde lleva sus cuajadas, le hacen verdaderas porquerías, y él continúa, con su corazón gallardo, denunciando, de manera sostenida, erguida, valiente, toda la barbarie que sufre nuestro pueblo. Se han ensañado en este hombre. Entonces yo he decidido escribir un corrido, un corrido como suele ser este género, lo que yo le llamo la épica descalza, la épica de la calle, la épica de nuestro pueblo. Vengo a cantar el corrido para Lenín Salablanca, un hombre muy aguerrido, con el alma limpia y franca. Lo quisieron doblegar, pero le salió la blanca. La policía lo busca por caminos y barrancas, lo buscan por Palosolo, por Toditita Juigalpa, él los enfrenta solito, siempre se salta a las trancas. Lo atropellan sin piedad, y él suelta una frase fina, Tengo una oferta especial para la guardia asesina, aquí tengo en mi morral, lo que ponen las gallinas. Vengo a cantar el corrido para Lenín Salablanca, un hombre muy aguerrido, con el alma limpia y franca. Lo quisieron doblegar, pero le salió la blanca. ¿Qué andas en ese morral? Pregunta el comisionado, y Lenín al oficial, lo deja desmarimbado, cuando Gallardo le grita, aquí están tus cuadritas. Lo atropellan sin piedad, y él suelta una frase fina, Tengo una oferta especial para la guardia asesina, aquí tengo en mi morral, lo que ponen las gallinas. Con admiración, respeto y sintonía espiritual para nuestro honrado y valiente ciudadano, Lenín Salablanca. Mis respetos. Carlos Mejía Godoy.